Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy vamos a hablar de todas las equipaciones visitantes de la Serie A 2020-2021 Son muchas camisetas, voy a hablar rápido, van a ser reseñas breves Y nada, que si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la española subo vídeo Si no has visto el vídeo de todas las camisetas locales de la Serie A, te lo dejo por aquí Y nada, ponga en comentarios cuál es tu favorita y sin más, vamos a empezar Bueno, ya os adelanto que muchas camisetas, como la que estáis viendo desde la Atalanta, van a ser en blanco Casi todos los equipos de la Serie A utilizan el color blanco como secundario, o sea, como en las equipaciones secundarias Es algo que me ha sorprendido, y bueno, la primera, un camisetón, camiseta en blanco de la Atalanta Con ese patrón que mete home así como a rombos, entre negro, entre azul, que está bastante, bastante bien La publicidad de plus 500, es ahí un parche que queda bastante mal Y lo que me ha llamado la atención es que se ve ahí a la DEA, el escudo ahí que queda brutal Me encanta como queda, y ya os digo que esta camiseta seguramente está en el todo de visitantes Porque me flipo, o sea, me encanta, creo que queda muy, muy bien Es verdad que el parche de la publicidad se podría mejorar, que la camiseta es bastante simple al ser de Joma Pero en general creo que es un muy buen diseño para esta segunda equipación de la Atalanta Continuamos con el Benevento, en este caso camiseta que ha hecho Kappa para el equipo de las Brujitas Que a mí me gusta decir, del Beneto En este caso encontramos una camiseta que no sé muy bien qué color es, porque la foto no se ve del todo guay Pero más o menos es como blanco Vemos que en este caso Kappa mete lo que viene en los costados su escudo Y lo que más llama la atención es que mete ahí como dos líneas así como cruzadas, como dos cruces Con el amarillo y el rojo que son los colores principales del Benevento Una camiseta que a mí personalmente no me gusta nada, me parece como de equipo pequeño Creo que aquí Kappa sí que ha bajado un poquito el nivel Pero como digo, volvemos a encontrar una camiseta que tiende más al blanco que a otro color Y bueno, esta es la segunda equipación del Benevento para la temporada 2020-2021 Y hablando de blanco, encontramos la equipación del Boloña Que por meter el blanco ha metido hasta el escudo La verdad es que es una visita con el cuerpo, la parte principal en blanco Luego es verdad que las mangas las encontramos en gris Con las pretinas con algunos detalles en azul que suele meter Macron Y luego el cuello mitad en azul, mitad en rojo Que creo que queda bastante bien, que son los colores del Boloña Además podemos apreciar que los costados también encontramos como una especie azul El Macron también va a la azul Y bueno, camiseta que a mí del Boloña No me tiene que convencer, pero bueno, sí que es original que el escudo sea monocromático en blanco Aunque es verdad que lo lógico es que sea el Macron en blanco Y el escudo de color principal para que haya más la atención Desde luego llama la atención por cómo lo han hecho Pero a mí me deja un poquito de dudas Otra camiseta blanca, la del Cagliari La segunda equipación del Cagliari que ha hecho Adidas también va a ser blanca Ya sabéis que si no lo visteis que en la primera equipación metía las mangas blancas Y era bastante raro, la segunda no es raro Y bueno, luego creo que este template desde Adidas es de catálogo Otros equipos lo utilizan con líneas en diagonales Un poco así como irregulares, unas más altas, otras más bajas En rojo, también encontramos algunos detalles en azul Y bueno, camiseta bastante básica de Adidas Ya sabéis que Cagliari suele tener bastante publicidad Y a mí es una camiseta que personalmente no me gusta mucho Aunque tampoco me parece súper fea La verdad es que es verdad que en un parecido razonable Dijimos que Zeus y el Crotone suelen imitar otras camisetas Pero aunque las imiten siempre hacen diseños bastante raros, extravagantes y que molan En este caso volvemos a encontrar una equipación con el color principal en blanco Lo que pasa es que luego sí que se ve una camiseta totalmente distinta Bastante exclusiva por así decirlo Con detalles en azul, en rojo Que parecen como fuego, ¿no? O sea, mola Al medio parte la publicidad que queda un poquito raro A mí no me termina de convencer Y luego en las mangas ese rayo típico de Zeus Creo que está genial La verdad es que es una camiseta que mola bastante Cuello y pretinas también muy bien aprovechados con los colores principales El azul y el rojo Y no sé, es una camiseta que es verdad Que a mí no me termina de convencer Por lo que os digo, ese patrón de azul y rojo en el medio de la camiseta Me deja un poco de dudas Yo lo he definido como fuego, como una llama, como humo No sé cómo lo podéis definir vosotros Pero también tiene como líneas finitas Y luego que meta al medio la publicidad de esa manera No me termina de convencer Y por eso a mí esta equipación se me queda yo que sé En un 6.75, ¿sabes? No llega al 7, aunque tampoco es un suspenso ¿De qué color es la segunda equipación principal de la Fiore? Bueno, si visteis mi vídeo que os lo dejo por aquí De todas las camisetas que me compraré Blanco, blanco, por supuesto, blanco Aunque es verdad que, bueno, le mete algunos detalles morados Capa Y luego también que las mangas están en mitad en morado En mitad en gris En las sombreras también está destacado el morado Con esos escuditos de capa Y bueno, una equipación bastante simple La publicidad de Mediacom no me gusta nada Ese degradado así como en azul Pero bueno, aún así no está nada mal Esta segunda equipación de la Fiorentina Me gusta un montón, un montón Esta segunda equipación del Genoa Se me queda un poco simple Seguramente acabe metiéndola en un parecido razonable Es porque se parece bastante a otra del Dion Pero me gusta un montón Cuando las marcas utilizan dos líneas ahí al medio No sé, creo que queda bastante guay Además en este caso El blanco como principal Cuando le metes a dos líneas Que queda muy muy bien Con el azul oscurito El rojo con los colores del Genoa El escudo del Genoa Que también es un escudo que mola No sé, creo que el capa ha hecho un muy buen trabajo De nuevo encontramos el blanco Pero bueno, ya que sí que ni lo voy a repetir Porque ya estamos todos acostumbrados Y como digo Para mí esta segunda equipación del Genoa Muy muy chula El Elas, Verona y Macron Cambian el color blanco En este caso por el amarillo Por fin Encontramos una camiseta Que en este caso no utiliza el color blanco Como secundario Encontramos el amarillo Con detalles en azul A mí es una camiseta que no me termina de convencer Pero bueno En general es que el Elas Escudo, camiseta Todo ese rollo No sé, no encajo con él Es verdad que a mí el amarillo y el azul Son dos colores que a mí tampoco me gustan mucho Como quedan juntos Sé que a muchos os gustará Pero a mí no me convencen Y desde luego las camisetas en amarillo No son de mis favoritas Tengo algunas Pero no son de mis favoritas Este tono de amarillo tampoco Las pretinas tampoco Que estén muy bien aprovechadas Y bueno Por poner un punto positivo a la camiseta El cuello a mí sí que me gusta El escudo El Macron Y también la publicidad Van en azul O sea que va todo en armonía Pero como digo A mí esta equipación No me termina de convencer Bueno Demasiado el amarillo El amarillo demasiado Volvemos al blanco Volvemos con el Inter de Milán Segunda equipación Para mí horrible La analizamos aquí en el vídeo De filtraciones Camiseta mantel Camiseta del 3 en raya Del ajedrez Lo que le queréis decir Cuadrados con líneas azules y negras No sé que quería hacer Nike Desde luego ha conseguido Llamar la atención Pero en este caso Yo creo que para mal Camiseta que me parece muy fea Igual me la compro O se la pido a Cacagol O alguna página En versión jugador Porque en versión jugador Siempre molan Y por tenerla Porque es una camiseta Realmente que va a ser exclusiva Que yo creo que Igual dentro de unos años La homenajean Igual dentro de 20-30 años Alguien homenajea esta camiseta Porque desde luego es llamativa Va a quedar guardada en la historia En este caso yo creo que Por fea Pero aún así yo creo que Es una camiseta que mola Que se arreglen los equipos A mí personalmente no me gusta Pero como digo Aplaudo el trabajo de Nike Porque en este caso Ha llamado la atención Ha querido llamar la atención Lo ha conseguido Y desde luego esta camiseta Como digo yo creo que Va a pasar a la historia La que no sé si pasará a la historia Es esta segunda equipación De la Juventus Que a mí me parece brutal Me encanta un montón Ese color azulito Las peltinas es verdad Que son un poco raras Vuelvo a utilizar el Condigo 20 Como template en este caso Bueno como Tenguer No sé muy bien pronunciarlo El color como digo Me encanta ese azul oscuro Pero es verdad que se queda Una camiseta un poco básica Que parece más de entrenamiento De juego Yo de hecho tengo un chándal Muy parecido con esos colores Y por eso a mí No me termina de convencer Creo que el color secundario Que encontramos en escudo En el adidas y demás Creo que es como crema No es un color blanco puro Sino es que así como más crema ocre Creo que queda genial El contraste de colores Pero como digo Se me queda un poco simple Y me parece más Una camiseta de entrenamiento Ojo porque llevamos ya Dos camisetas Que no son blancas Estamos a la cola de la Lazio Desde luego casi que me quedo Con el blanco Antes que ver esta camiseta Tan llamativa Y además sinceramente Yo creo que En los campos de fútbol Las equipaciones verdes Quedan bastante mal Sobre todo cuando es un verde Bastante clarito Porque se confunde a veces Con el campo Además este verde Es así verde subrayador Demasiado fluorescente No me gusta Utilizan el color celeste Como secundario Que evidentemente Tienen que usarlo Porque es el color principal De la Lazio Pero creo que además Que este azul celeste Y este verde concreto No queda nada bien Creo que quedan fatal Es una camiseta bastante llamativa Pero como digo En este caso El trabajo de Macron Para la Lazio No me termina de convencer Bueno vamos a volver En este caso Al blanco Como color principal Es verdad que Puma ha hecho un diseño Bastante característico Y llamativo Para el Milan A mi no me gusta Ese template Que supongo que querrá decir Algo de la ciudad de Milán O del escudo O del equipo Perdón Querrá decir algo Pero a mi No me gusta No se que quiere decir Seguro que tiene su historia Pero a mi no me convence Colores Bueno el blanco principal Como digo Los tonos estos Así que van como De más oscuros A más claros Tampoco se definir muy bien Que es Y luego bueno El cuello no me gusta mucho Las perdidas no están bien aprovechadas No me termina de convencer El trabajo que ha hecho Puma Para la segunda equipación del Milan Continuamos con el Napoli En este caso Capa ha hecho este trabajo Para el equipo del sur de Italia Y bueno No está mal Este azul así apagado El led además El rojo destaca bastante Las perdidas también Son de un color distinto Y molan Pero no se Se me queda como En un 6 y medio Así Bastante tímida La camiseta Por así decirlo Este color es más Un color pastel Que no llama tanto la atención Entonces no se Al final La camiseta del Napoli Es azul Y esta es azul clarito Realmente verde O sea Es como un color Un poquito más claro No sé hasta qué punto Se va a diferenciar bien No sé Es como que para una tercera Sí que lo hubiese visto Pero para una segunda No sé En cualquier caso Esta será la segunda equipación Del Napoli Para la temporada 2020-2021 Vamos ahora con el Parma Que la verdad es que Mola un montón Porque tiene dos segundas equipaciones Por así decirlo Realmente En función del rival Van a utilizar una u otra Pero son las dos segundas equipaciones La primera encontramos En una camiseta Que se ha inspirado claramente En Boca Juniors Con ese color azul del principal La franja en el medio En amarillo Y luego Pretina su cuello en amarillo En ese amarillo dorado Que creo que queda genial El Real medio La verdad es que la camiseta No tiene mucho más Pero aún así me parece Un gran acierto de Rhea Porque es brutal el trabajo Es una camiseta simple Pero como digo Muy muy chula Y la segunda camiseta Lo que hace es invertir los colores En este caso a mí No me convence tanto Como os he dicho El amarillo a mí No me gusta tanto Y luego la franja en azul Pretinas y cuello Que ahí parecen un poco más negro Pero yo creo que es azul Y bueno pues no está mal Pero yo sin lugar a dudas Me quedo con la primera Creo que el Parma y Rhea Hacen trabajos muy muy simples Pero que desde luego Con esa combinación de colores Y esa forma de hacer las cosas Quedan brutales La que desde luego queda brutal Y que ya os adelanto Que es la camiseta que más me gusta Y que voy a intentar conseguir Es la segunda equipación de la Roma Como bien os digo aquí En el vídeo de filtraciones Y camisetas que me compraré Y todo Me flipa esta camiseta Ese color así ocre Que no termina de ser blanco Mola un montón El cuello bien aprovechado Muy bonito Además con ese granate Con ese naranja o amarillo Mola un montón Pretinas también bien aprovechadas El light también en granate Queda genial La loba Queda brutal O sea brutal Me gusta más la loba Que el escudo de la Roma Aunque no creo que deban abusar de ello Pero en este caso Queda muy muy bien Y por ponerle un pero La publicidad De Qatar Airways Podría haber estado también en granate Está en negro Porque llamamos la atención Y porque bueno La loba también es negra Le podemos tirar por ahí Algo como un poquito de explicación Pero creo que en granate Hubiese quedado mejor Aún en si esta camiseta queda brutal También en los costados Con ese granate Desde luego para mí La Roma Ha hecho una de las mejores equipaciones En este caso de Nike Para esta temporada 2020-2021 Y desde luego Que voy a intentar comprarme Y antes o después Me atendréis por el canal Volvemos al blanco En este caso para hablar De la Sampdoria Equipación que ha hecho Macron Ya sabéis que la Sampdoria Antes vestía Jomar Ahora va a vestir Macron Y la verdad es que es una camiseta Que a mí El blanco como principal Lo he metido Me voy a convencer Y luego meten pues bueno Lo típico que suele meter La Sampdoria En este caso pues La franja esa en azul El blanco Rojo El negro El escudito Supongo que de la ciudad De Génova Si no me equivoco Y en una amistad bastante básica Tampoco tiene mucho más En este caso Macron baja la franja Cosa que a mí no me gusta Y sin más Esta segunda equipación de la Sampdoria Sé que es muy simple Y a muchos os va a gustar Pero a mí no me convence Seguimos hablando Del Sassuolo Segunda equipación Ya sabéis que es una de las camisetas Que más me gusta La verdad Con ese tono en blanco El escudo del centenario Que mola un montonazo Franja en el medio en verde Muy parecida a la del Elche Pronto haremos un parecido razonable Y luego el cuello Y las pertinas en verde Creo que queda muy muy bien La publicidad de Mapei en blanco Con ese trazo en dorado Que hace que quede mejor No sé En general Muy buen trabajo de Puma Para el Sassuolo Y es una camiseta Que igual a mí me compro Vamos ahora con los Petsia Camiseta que ha hecho La marca Acervis Totalmente en negro Por fin vemos una Segunda equipación en negro Que creo que da guay Con detalles como en verde ¿No? Es así como un verde así O blanco No sé No termina de No termina de verlo A mí no La verdad es que no me gusta la camiseta Con ese corte que mete Acervis Que también lo vimos en la primera equipación La publicidad de esta de un restaurante Con el cuchillo Con el tenedor Llama la atención Pero no sé Me parece un poco como el Benevento Una camiseta Demasiado de equipo pequeño Por así decirlo No me tiene que convencer El trabajo que ha hecho Acervis Para los Petsia Vamos ahora con el Torino Camiseta que ha hecho Joma De nuevo en blanco Esta camiseta Solo que con aquí Como una especie de degradado Por así decirlo O de puntitos Yo ya la metí en el Top Feas Del año pasado Y este año es La misma camiseta Solo que le han quitado Ese tono que yo os digo Que me parecía Que quedaba fatal En este caso Se vuelve a quedar una camiseta Totalmente blanca Con detalles en granate Muy muy simple en mi opinión Pero bueno Yo sé que si os gusta El Torino Os va a gustar esta camiseta Y como digo Para mí pasa totalmente desapercibida Las equipaciones del Torino Con Joma No me convencen El granate me gusta Pero el blanco como principal Ya sabéis que no Entonces bueno Pues sin más Esta camiseta del Torino Tampoco que creo que me la compre Y vamos a la última equipación De todas Equipación Cacho Macron Para Udinese La primera ya llamaron la atención Ya destacaron Y la segunda también la han hecho Con esta camiseta en azul Y luego una línea Con distintos nombres en amarillo Creo que queda bastante bien Además las mangas van en otro color En un azul un poquito más oscuro La policía de Dacia en blanco No estropea mucho la camiseta El Macron lo encontramos en amarillo Y los hombres como digo También en amarillo Que creo que son nombres No he sido de aficionados O de gente del club No exactamente Ya lo buscaré Pero bueno Que no está nada mal Esta segunda equipación de Udinese Y desde luego Menos mal Que no es blanca Así como chicos Hasta aquí este vídeo Con todas las equipaciones Las segundas equipaciones De los equipos de la Serie A 2020-2021 La verdad es que es un currazo Hacer esta clase de vídeos Porque hay que buscar Todas las equipaciones Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis Dejar un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar la campanita Para que recuerde Que todos los días A las 7 de la española Subo vídeo Y nada Muy importante que me dejes en comentarios Cuál es tu camiseta favorita Yo dentro de poco Si no lo he hecho ya Haré el top 5 visitantes Aunque ya te adelanto Que la de la Roma Va a estar ahí seguro Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo Con todas las equipaciones locales De la Serie A Y nada Que muchísimas gracias Como digo Por estar ahí Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós